Es tu rosada, fresca sonrisa, una pasible cogemota, florí pa' mí Y son tus labios y tus mejillas, un rosa grande clave al petán, florí pa' mí Tu fase de ella, chinita mía, cual misterioso, triste yazú Tus negros ojos y notizantes, tiene fulgores del guarajú Yo te amo tanto, bien de mi vida, inolvidable tu paz en mí, florí pa' mí Ven a mis brazos, ser compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, florí pa' mí Sin ti la vida, todo es tristeza y yo coja, pese con sola Me estoy muriendo, ven cariñosa, la gente dulce debe muerar Recuerda, niña, al pobre ausente, este bohemio de la hija, florí pa' mí ¿Quién te ha dejado, triste y llorando, en un temprano coge en botán, florí pa' mí Adiós florinda, lejana mía, palida, rosa, triste y bocú Ven a mis brazos, que ya no puedo, porque os rizman Chéresaú Adiós florinda, lejana mía, palida, rosa, triste y bocú Adiós florinda, lejana mía, palida, rosa, triste y bocú Adiós florinda, lejana mía, palida, rosa, triste y bocú Gracias por ver el video